Laura Bozzo es una de las celebridades a la que definitivamente le sobran las situaciones a las que cualquiera mantendrían humilde, pero bueno, a ella aparentemente no. Salen al natural. Los memes salen al natural porque yo soy esa, que tú ves ahí esa. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy te presento el top 10 de los momentos más ridículos de Laura Bozzo. Para esta lista estaremos viendo todas las veces en las que la señorita Laura se pasó de la raya, pero no incluiremos las que sucedieron en su popular programa, ya que tenemos una lista especial sobre estas. Número 10. Sus bailes en TikTok. La popular conductora se niega a quedarse atrás en las últimas tendencias. Su espíritu joven la animó a realizar los bailes de moda en TikTok. Sin embargo, la verdad es que su cuerpo no acompaña a su espíritu, y en muchas de las coreografías la vemos batallar para recordar los pasos que siguen o mantener la coordinación y el ritmo. Pero ni los comentarios más graciosos hacen que la conductora desista de seguir grabando los divertidos retos. Número 9. Demanda por hablar de más. Los actores Irina Baeva y Gabriel Soto demandaron a la señorita Laura luego de que ella hiciera, como es habitual, comentarios venenosos contra ellos. Y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de p*** y póngale p*** es una hija de la p*** y póngale p*** que me vale un p*** lo puedan decir, ¿ok? A Irina se refirió como una descerebrada, roba maridos y pobre tonta, y de él dijo que era el desgraciado del año. La peruana argumentó que solo se trataba de su opinión, pero terminado el proceso judicial, fue sentenciada a pagar por los daños morales en contra de los actores. Laura fue encontrada culpable y ahora tendrá que pagarle a la pareja en los próximos cinco días la cantidad de dinero que establezca el juez, sin embargo, hasta el momento no se sabe cuánto será. Número 8. Memes de la Casa de los Famosos. La participación de la autoproclamada abogada de los pobres en la Casa de los Famosos nos regaló divertidos momentos que se convirtieron en los verdaderos memes. La reina de los memes. Me encanta. Me encanta eso. Capítulo a capítulo, Laura nos deleitaba con sus expresiones y ocurrencias, imágenes que muchos usuarios han usado para representar momentos clásicos en la vida de los latinos. Mi mamá, nunca me ayudas a hacer nada en la casa, yo esperando a que termine de regañarme para echarme otro sueñito. Sin duda, estos memes quedarán grabados en nuestra mente por siempre. Número 7. Sus sesiones de fotos para Instagram. Algo que caracteriza a Laura Bosso es su vanidad, la cual nos la demuestra múltiples veces en las sesiones fotográficas que publica en sus redes sociales. Al estilo de las celebridades más top, la conductora saca a relucir su lado fashion usando atuendos al último estilo de la moda. Sin embargo, ni la mejor pose hace que nos demos cuenta del uso desmedido de Photoshop que la señorita Laura utiliza en todas sus fotos, sobre todo las que tienen close-up. Número 6. Lipo de rodillas. A pesar de haber declarado que no le gustan los tratamientos invasivos y que su escultural figura la debe al ejercicio que siempre realiza, La conductora no dudó en confirmar que además de haberse realizado una mamoplastía, también había pasado por el quirófano para someterse a una... Lipo de rodillas. ¡Ah! Un lugar curioso para realizar dicha cirugía, pero con la cual ha logrado que sus piernas tengan una apariencia esculpida y esbelta a pesar del paso de los años. A mí me han criticado. ¡Ay! Que si se aperó, que si se puso acá, que si no sé qué. Sí, a mí me encanta aperarme. Te lo digo con toda sinceridad. Número 5. DJ Laura Bosso. Como parte de sus múltiples facetas, la abogada ha dado a conocer su lado más musical presentándose como DJ en una discoteca en la Ciudad de México. Laura, 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 Laura. La presentación fue compartida en las redes sociales de La Conductora, en donde se le ve de lo más feliz presionando botones como quien se hace la que sabe lo que está haciendo. Ya que algunas personas insinuaron que la consola habría estado desconectada y todo estaría agravado. Hmm, ¿será otro engaño de la señorita Laura? Número 4. Aprisionada en Latinoamérica. En el año 2002 empezó una investigación en contra de Laura por sus vínculos con el gobierno de Alberto Fujimori y por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos. Es por esto que, cuando se encontraba en el aeropuerto, fue capturada, puesta en arresto domiciliario y se le revocó su visa a Estados Unidos. Asegura que le reza a la Virgen de Guadalupe para obtener la visa y estar más cerca de su hija Alejandra. Aparentemente, esto fue un golpe muy duro en la vida de la peruana, quien se quedó con las ganas de poder viajar al país americano. Según lo que ha declarado, esta situación se siente para ella como seguir presa. Y que me sigan mirando la entrada, la verdad que duele. Hmm, sí, Laura. Definitivamente no poder visitar un país en el mundo se debe sentir como estar presa. Número 3. Expulsada de un avión. La polémica conductora fue expulsada de un avión que viajaba desde la Ciudad de México con destino a Acapulco. Diversos medios mexicanos reportaron que, al momento de despegar, le habrían solicitado mover su maleta de mano a la bodega, a lo que ella se habría negado rotundamente. Cuando realmente tienen toda la razón de decir, oiga, su maleta va para abajo, no puede quedarse arriba. Aparentemente, la maleta sería más grande de lo permitido. Sin embargo, la petición desató la furia de la peruana. En los videos podemos ver cómo la señorita Laura se para y discute con varias personas. Finalmente, para alivio de todos los pasajeros, aceptó abandonar el avión. Y luego de que Laura fue bajada del avión, ¿qué cree que pasó? ¿Qué? ¡Los pasajeros aplaudieron! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Señorita Laura! Número 2. Su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy. De todos los talentos con los que la conductora no cuenta, el que más resalta es el del baile. Aún nadie sabe por qué fue invitada a participar en el segmento Las Estrellas Bailan en Hoy. En cada una de sus presentaciones, los jueces han sido muy exigentes con la conductora, criticando cada mal paso de baile. Yo sé que a lo mejor, y con todo respeto te lo digo, no te gustan nuestras críticas, pero nos pagan para eso. No, a ver, no te preocupes. A mí no me pagan para bailar, yo estoy acá porque me da la gana. Pues entonces échale más ganas. Siendo sus discusiones con Lolita Cortés las más controversiales, como la vez en la que luego de ser salvada por el público, la conductora se dirige a la jueza de una manera un poco polémica. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos al final. Número 1. Cuando tuvo que devolver su título honoris causa. Luego de que se difundiera la noticia de que Laura Bozzo habría recibido el título honoris causa por su lucha en defensa de la mujer por parte del claustro académico universitario, el vocero del Consejo Doctoral Mexicano, Francisco García, declaró que la abogada había recibido dicho título luego de realizar un donativo de 30 mil pesos. Ella produce sus programas antivalores y está exactamente en contra de lo que debe de realizarse, proveerse y de tomarse en cuenta para el otorgamiento de un doctorado honoris causa. Denunció que existía un mercado negro para otorgar este tipo de reconocimientos por parte de instituciones educativas y que este carecía de validez. Ni siquiera tiene estudios de posgrado, entonces no podemos caer simplemente en un mercado negro o informal de entrega de cartones, por cholata, por una cantidad económica. Por lo que la conductora debía devolverlo o en todo caso guardarlo como un bonito recuerdo. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Se nos olvidó incluir algún otro ridículo de Laura Bosso? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.